El Perú no se detiene, el Perú no se debe detener. A pesar de lo firmado por el Premier, el Gobierno ha publicado una norma, mediante la cual dispone que durante los días lunes, martes y miércoles, todas las entidades del Estado, incluidas las municipalidades, harán trabajo remoto. Dicha norma no es razonable y además causa un grave perjuicio económico a nuestro país. Por eso, como alcalde de Magdalena del Mar, hago público, queridos vecinos, que esa institución no acatara dicha norma. Señores del Gobierno, ¿no decían que el Perú no se debe detener? O sea, se reveló el alcalde Francis Allison, dijo yo no soy vago, o no les voy a hacer caso. Está el alcalde Allison porque hemos visto su video y me ha parecido muy bien que una autoridad le diga las cosas claras a este Gobierno ineficiente. Alcalde Allison, es todo contradictorio. Primero, se supone que lo que más importan son los niños y los han encerrado en su casa, dos millones de escolares, se calcula que están sufriendo esta supuesta educación virtual y luego mandan a teletrabajo a la gente. ¿Qué piensa de todas estas decisiones? Buenas noches. Bueno, yo creo firmemente que el Gobierno día a día toma decisiones que nos hacen recordar que somos gobernados por la vicepresidenta de Pedro Castillo. Está clarísimo. Donde el sello de la gestión es la mediocridad y donde el objetivo único y claro es llegar como sea al 28 de julio de 2026, cueste lo que cueste. Para eso hay que hacer alianzas, aceptar todo lo que sea pedido por quien sea con tal de llegar al 28 de julio de 2026. Lo grave de esto es que sus propios ministros, los más cercanos, como Morgan Quero, cercano a ella, amigo personal de ella, saben de qué se trata. Y sabe, por tanto, que para durar en el cargo como ministro de Educación, y es más, para en algún momento ser premier, no tiene que ser buen ministro de Educación. Sino... Franelero y escudero. Esa especialidad, mientras mejor la haga, le asegurará la permanencia en el cargo y además un posible ascenso de premier. O sea, usted lo jala como ministro de Educación a Morgan Quero. Creo que todo el Perú. Todo el Perú. Yo fui ministro de Vivienda y en ese momento debatí fuertemente con un gran ministro, un gran ministro de Economía, con Lucho Carranza. Él, como ministro de Economía, quería eliminar un bono habitacional destinado a la gente de menos recursos. Y yo, como ministro de Vivienda, me oponía a eso. Entonces, claro, ser miembro y parte de un gabinete de un mismo gobierno no implica que tú te vas a echar a la cama y renunciar a tus obligaciones como ministro, como Morgan Quero, que es ministro de Educación, que no solamente ha permitido que se atropeguen los derechos de los niños y jóvenes de Perú, un derecho fundamental de la educación, sino que además ha salido a intentar explicar y no lo ha logrado. No, terrible su explicación. Terrible, terrible. Callado se defendía mejor. Intentar explicar por qué esto era necesario y no lo logró. Pero, lamentablemente, para él está tradicionando su propia imagen, un hombre preparado, estudiado, que no ha leído aquella frase famosa que se le atribuye a Aristóteles, que dice, soy amigo de Platón, pero mucho más amigo de la verdad. No, él no. Él le vio decir, bueno, soy parte de este gobierno, amigo de usted. Pero es una insensatez. Pero no puedo permitir. Encerrar a los niños. Así es. Pero no, él es amigo, sobre todo, de la presidenta y tiene que inclinarse ante el pedido de esta señora, que claramente no está sintonizada con los requerimientos y necesidades del país, ni con la seguridad ciudadana, ni con la educación, ni con nada. Ahora, cuando venía al canal, por supuesto, qué lindo el tráfico. O sea, no hay tráfico. He llegado rapidísimo. No me ha demorado más de una hora que uno se demora. Y venía y decía qué lindo sería nuestro país así, con un tráfico raliado. Pero esto demuestra que han encerrado a un montón de gente. Y eso es innecesario, contraproducente. Se supone que el Perú no debe de parar. Es una semana de clases perdida, alcalde de Alisson. 100%. Perdida. Y en teletrabajo, bueno, no sé por qué ha sido tan necesario parar una semana. Es que no es necesario. El propio ministro dice que más del 80% de casas tienen internet. Entonces yo le digo, entonces cerca del 20% no le interesan. No es poca cosa. Segundo, de ese 80%, ¿cuántos tienen internet de calidad para poder conectarse? No, pero perdóneme, alcalde. Supongamos, usted tiene, ¿cuántos hijos tiene, alcalde? Dos. Pero en mi casa, si fuera menor de edad, sí tenemos la suerte de tener equipos para ellos. A eso quería llegar, pero no. Hay un teléfono para tres hijos. Correcto. Y el teléfono es de los padres, no es de los hijos. Así es. O sea, no todos los padres pueden comprarle un celular a sus hijos menores de edad. Así es. O una tablet. Hablemos de la educación inicial y de aquella de los primeros años. Acá es un niño de primer grado, seis, siete años. Se va a conectar todo un día completo por una semana a una computadora. Pero por favor, sabemos que fue muy perjudicial para el Perú lo sucedido. Durante la pandemia. Durante la pandemia a nivel de educación, diga lo que diga el ministro, no es cierto. Y sabemos además que los últimos tres países de la región, últimos tres países en volver a la presencialidad, fueron ¿cuáles? Perú, con dos países más vergonzosamente, Venezuela y Honduras. Entonces, bastante hemos dañado ya la educación nacional como para que ahora cada vez que se les ocurre tener que encerrar a los chicos y no dejarlos salir con cualquier excusa. Pero a ver, esto nace en la preocupación presidencial de que haya gente en la calle, de que hayan distribuidos en la calle. Nace con la inseguridad. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Tapar el sol con un dedo. Para que la prensa no me pregunte, entonces los encierro, ¿no? Con llave, en habitaciones o los en jaula, ¿no? No se están jaulando. Por eso, estoy hablando de casos reales. Van tres momentos en los cuales se falta el respeto a la prensa peruana de una manera jamás vista. Jamás vista. Segundo, para que entonces no haya ahora más gente en la calle que pueda ser víctima de delitos, en fin, o no protesten, bueno, todos a su casa encerrados. Y eso también tiene adecuado porque lo que la presidenta está logrando es efectivamente el efecto adverso. Cada vez que no da la cara a una entrevista, cada vez que no responde algo, lo que está haciendo es reforzar la idea de que está escondiendo algo, como el famoso caso del cofre, ¿no? Un congreso que en vez de ayudarla, investigándola para que pueda demostrar... La blinda. La blinda. Entonces, la sensación y el sabor en la boca de todos los peruanos, ¿cuál es? Que por algo la blindan. A pedido de ella, porque no tiene explicación justa ni legal, ¿no es cierto? Ni ética a las preguntas que se daría. Entonces, blíndame. Porque si no, viría y respondería. Entonces, ella se equivoca de camino. Cuando realmente dar la cara, declarar, es lo mejor. Porque además debe entender que todas las autoridades, más aún ella, estamos sometidos, obviamente, al escrutinio de los ciudadanos y más aún de las autoridades. Pero, alcalde Allison, yo recuerdo que usted era cercano a Boluarte. Yo he ido donde ella más de una vez. Sí, y era, no sé si su coach, su gran consejero. No, te explico. ¿En qué momento usted ha cambiado? Justamente. Porque ahora la juzga, presiona, la encara. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo se dio cuenta que era una ineficiente? Sí, yo soy un hombre que creo en la gobernabilidad. Entonces, cuando uno intenta apoyar a un gobierno para que las cosas vayan bien, y de pronto nada va bien porque no hacen caso a lo que es obvio, evidente, y al final, más bien todo se hace al revés de lo que se debe hacer una y otra vez, uno tiene que retirarse y ponerse de lado de la justicia y de la verdad. Porque la verdad, finalmente, es lo importante de la justicia para todos los que... O sea, usted la apoyaba porque quería, digamos, que el Perú salga adelante, pero se dio cuenta que ella es un cero a la izquierda. Por ejemplo, en mi primera reunión con la presidenta le expliqué claramente algo que no ha querido entender. Que si ella se mantiene en el poder porque tiene una alianza con los partidos políticos, que no va a llegar al 28 de julio del 26, porque serán los primeros en traicionarla cuando nos estemos acercando a las elecciones, porque no les convendrá seguir así. Yo le explicaba a la presidenta que lo que a ella le convenía no es sostenirse en los partidos, sino en los ciudadanos, y para ello debía ser una buena gestión. Y le hablaba específicamente siempre de seguridad ciudadana. Claramente ha pasado el tiempo y lo único que hemos conseguido es convertirnos en el año que bate el récord de homicidios en el país. Terrible, ¿no? Bueno, es notorio que no le escuchó. Y cada vez más y más y más. Y es notorio que los políticos están empezando a soltarla, ¿no? No, pero aparte hay algo que es indignante. La forma como, repito, se trata la prensa, pero a la gente, se burlan de nosotros. Hasta las cifras que da el gobierno respecto a bandas desarticuladas. No, revésenlo. Un día la presidenta dice un número de bandas desarticuladas, al día siguiente el gobierno dice otra y un día después otra. Pero cambia de 78 a 300 bandas desarticuladas en un día. Y luego baja a 200. Entonces nos están mintiendo. ¿No? O se señala a quien marcha, se cuestiona a quien está en contra. No. Correcto. No es que odiemos al país, queremos que trabaje la presidenta. Correcto. Ahora, hablando de definiciones y de cosas serias, es correcto, se avecinan las elecciones. Ya no sé si va a poder durar. O la vacarán, porque ahora la vacancia es tomada como moneda corriente también, ¿no? Gracias a todo. Pero tampoco es bueno para el país. No, pero bueno, todo lo que estamos viviendo. Perdóname, tampoco sabemos si es bueno que se vaya y quién entra. O sea, es todo un problema haber llegado a esa situación como país. Totalmente. Algo que era imposible. Perú iba avanzando y ahora claramente tenemos muchos años retrocediendo lo que es indignante. No somos estancados, retrocedemos. Correcto. No quiere decir que nos va muy bien, ¿no? Pero, sí, estoy de acuerdo, pero mi pregunta iba al presente pensando en el futuro. El otro día, la semana pasada, ha venido el ex canciller Javier González Oléche al programa y ha hablado de su ex partido del PPC. Ha dicho que él quiere ser presidente del Perú. Muy bien. Es interesante. Sí, va a luchar en interna y seguramente será el candidato, no lo sabemos. Usted ya es un hecho que quiere la alcaldía de Lima, ¿correcto? Bueno, estamos de partido malo pedido y obviamente es un reto interesante. Ok, entonces... Me siento preparado 100% para ello. Obviamente soy de la alcaldía por quinta vez, sí. Igual que Techito también va por... Igual que muchos más, sí. Igual que muchos más. Y en su partido APP, ¿está claro que va a ser Acuña el candidato o va a ser el viejo? En primer lugar, debo decir que pienso absolutamente diferente a la mayor parte de decisiones que toma el partido de manera permanente. Eso sí es verdad. Yo no hubiera blindado a la presidenta. Usted no se hubiera casado con Boluarte, como lo hizo César Acuña. En el partido de democracia, yo expreso lo que siento y lo que creo, y pienso de manera radicalmente opuesta a la mayoría de decisiones que ha venido tomando el partido. Ya, pero usted va a ser la carreta o digamos la figura, el candidato a la alcaldía por APP. Sí, pero ojo, pero ojo. Yo como alcalde de Magdalena no recibo órdenes de nadie, ni tengo ningún empleado de partido, ni ninguna orden de nadie, ni siquiera lo han intentado, porque el partido tiene cosas súper interesantes como esa. Somos un partido democrático, nadie te da órdenes, cada uno es jefe de la institución donde los vecinos y ciudadanos se han hecho jefe, no hay partido. Tan democrático, señor Alisson, que vienen a Oscorima en sus filas. Pero Oscorima es el que le regaló el rol, ¿cómo es posible que Oscorima esté y que Acuña lo haya acogido? Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes qué está con tantas denuncias? Por eso yo repito, yo no comparto muchas de las decisiones del partido. Ya, no las comparto. Yo repito. ¿Pero César Acuña va a ser el candidato? Al parecer sí. No, Richard. Hace el momento, la información del partido es que es César Acuña. Yo también creo que va a ser César Acuña. Sí. Será la sexta vez y vamos a ver si gana algún día. Y sobre los presidentes, si usted es alcalde, todo lo que está pasando con él es cuando fue gobernador, pero lo de hoy, la declaración de Tejeda sobre Martín Vizcarra es una cachetada a la supuesta inocencia de este sujeto que incluso se atrevió a llamar pidiendo su tajada. Un millón de soles es lo que le habría dado como coima. ¿Qué piensa hoy de Martín Vizcarra? Yo soy yo que lamento mucho que todos los expresidentes se vean envueltos en ese tipo de cosas. Es lamentable. Acaban de condenar a Toledo y a mí me ha dado esa pena la situación, no tanto él, la situación. Van a condenar a Vizcarra. Y van a condenarlo nuevamente a Toledo por lo que viene. Y respecto a Vizcarra puedo decir, espero que pueda demostrar su inocencia, pero también puedo decir que por menos que esto sea condenado a otros. Y bueno, está también el juicio de Ollanta y de Nadine. Ollanta Humala en pleno juicio oral, por eso. ¿Cuál es la...? Por ejemplo, Nadine Heredia tiene una acusación de un pedido de cárcel de 26 años por medio del Ministerio Público. Y por ejemplo, la famosa maleta con millones de dólares. ¿Qué cosa hay ahí? Solamente la palabra de Barata. Nada más. No hay video, no hay audio, no hay testigo. Solamente la palabra de él. Igual que ahora contra Martín Vizcarra. No, 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 pero en Martín Vizcarra hay detalles, hay señales. Tejeda ha contado todo, cómo le dio la plata. No, pero a eso me refiero. Que en ambos casos, que en otros casos sí se está validando ese tipo de información. Entonces, primero que espero que pueda resolver esto el expresidente Vizcarra, por el bien del país mismo, la imagen, en fin. Sin embargo, sí creo que está en problemas porque en otros casos, con información parecida... Están presos. Están con problemas, han estado presos. En su caso, no va a haber ningún empresario que va a salir a decir que le ha dado una tajada por parámetros. De ninguna manera. Eso no existe. Eso es un rumor que... A ver, siempre se escucha que los alcaldes regalan pisos. Y Magdalena, nunca ha sucedido eso. Usted no ha regalado pisos. Ni aire. Ni en mi vida he regalado ni un centímetro a nadie, ¿no? Como tiene que ser milagros. Y además, porque uno hace un favor y después no hay cómo explicar que no fue por corrupción. Entonces, mejor no hacer ni el favor, ¿no es cierto? Ok. Muy bien. Tengo que terminar. Entonces, ¿está dispuesto a luchar la alcaldía con Techito? Pero no... ¿Por qué con Techito? Porque Techito ha dicho que se va a lanzar. Y los dos alcaldes más populares hoy en Lima son Techito y usted. Claro. A ver, yo voy a la alcaldía y competiré. Obviamente no pretendo ser alcalde de Lima en una elección como candidato único, ¿no? Competiré con todos aquellos... Que quieran. Que quieran gobernar y especialmente aquellos que tengan, obviamente, la capacidad de enfrentar a la delincuencia porque es la bandera que yo puedo... ¿Su bandera va a ser eso? Ah, pero es que lo es todos los 10 años. Bueno, y lo ha hecho Magdalena. Magdalena es un sitio tranquilo, seguro, por nuestro trabajo. Hemos bajado más del 70% del índice. Bueno, y es verdad, usted fue el único alcalde que ni bien entró, dijo, yo voy a darle seguridad a mi gente. Tomamos decisiones valientes, como hemos trabajado todo el día de hoy, ¿no? Nuestra casa de adultos mayores está abierta, no hemos hecho caso al gobierno, dice la norma bajo responsabilidad. Bueno, acá estoy, ¿cuál es la responsabilidad? La sumiré. Pero han sido atendidos todos mis vecinos, mis adultos mayores, mis jóvenes en su... O sea, no ha parado. Muy bien. Ninguna área. Y además, además, somos solamente como ejemplo la única municipalidad de Perú que tiene guardaespaldas armadas en los carros de serenazgo cuando no hay policía y no se siente un policía en el carro. Sí, me acuerdo. Y lo criticaron mucho por eso, pero dio resultado. Pero funciona y los maleantes se corren de esos agentes armados y le doy seguridad a mis vecinos, asumiendo la responsabilidad porque es momento de hombres o mujeres valientes, no los que no sean dispuestos a asumir riesgos por la gente que representan. Bueno, muy bien. Gracias. El señor Allison, alcalde de Magdalena y ya pues futuro candidato a la alcaldía de Lima. Gracias, señor. Bienvenido siempre. Gracias, muchas gracias. Voy a ir a la pausa y vamos a regresar con otro alcalde, ¿no? Llegó el alcalde. A mí me da pena la historia del alcalde de Huánuco, el señor Antonio Jara Gallardo, que está buscando recuperar su mercado modelo porque lo vendieron, no en su gestión. Lo han vendido y, bueno, ya no sabe qué hacer, va a venir a contar su tragedia. Así que le vamos a dar la bienvenida al colmo, ¿no? Que se vendan hasta mercados modelos en varias regiones, claro, evidentemente con corrupción, ¿no? No queda otra. Ya, voy a la pausa. Pero antes regresó el favorito de todos, Combo Familiar Brasa de Mediterráneo, más pollo labrasa para disfrutar con la familia o amigos. Pida ahora un pollo labrasa más un cuarto pollo adicional, más papas fritas o nativas, tiyapuy, más ensalada parrillera y una gaseosa o aguas frescas, todo a tan solo 89.90 soles. Encuéntrelo en cualquiera de los locales por la web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Regresamos de inmediato. Lubricantes Móvil, con más de 100 años poniendo al Perú en movimiento. Ya regresamos con Milagros Leiva Entrevista.